Vamos a bailar ¡Pero qué bonito recordar a Sapi Pueblo lindo y querido! ¡Tototototot! ¡Otro fondo! ¡Otro fondo! ¡Y este saludo va! ¡Allá para toda la raza linda de Reynosa, Tamaulipas! ¡Allá para mi compañero Eduardo! ¡Allá para mi compañero Edgar Martínez! ¡Y mi compadre Roberto! ¡Hasta Reynosa, Tamaulipas! ¡Vá para él! ¡Producciones! ¡A! ¡Bien! ¡La línea del éxito! ¡Hasta Reynosa, Tamaulipas! ¡Hasta Reynosa, Tamaulipas! ¡Vá para mí! Comparito Diego Allá para nuestro ingeniero de audio El tremendísimo Cesarín Hasta tu luz Comparo Saludos Recuerden que estamos completamente en vivo Y a todo color Yo para mi camarito Edilberto Osorio Que sea ánimo, compadre ¡Yeah! Y esto como se baila ¡Muchos cañonazos tropicales! ¡Vamos a bailar! ¡Firmaciones, ole! ¡Muchos cañonazos tropicales! Allá para las redes sociales Filmusión Smully Presenta para ti, para toda la mesa Yeah, yeah No, 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 no Allá para el tremendísimo travieso Se va, se va Con el ritmo silenciado No, 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 no Gracias.